Y hoy viene la palabra Y para mi es una alegría Poder presentar a un hermano Que precisamente es de México Es del Distrito Federal El hermano Pedro Martínez A quien le damos la bienvenida hermano Pedro Seas bienvenido, que el Señor te utilice Y que te sientas como en casa Que el Señor te use poderosamente Le damos gracias a Dios Gracias Aleluya ¿Cuantos dan gloria a Dios todavía? Gloria a Dios Dele más fuertes y gloria al Señor Aleluya Dele fuerte las palmas Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Voy a pedirle a los hermanos Que puedan descender A los de alabanza y danza Quiero agradecer al Señor El privilegio Que nos da de estar en este púlpito Tan extraordinario Al apóstol Sergio también por la confianza De poder ministrar la palabra del Señor Quiero Empezar diciéndole que Cuando me llegó la noticia De que iba a compartir La palabra del Señor Estaba yo viendo los Estudios por internet Que estaban dando la lista De los Temas que se iban a dar Y me llamó mucho la atención Que el apóstol Sergio Como nuestra cobertura Decía Nos pareció bien Al Espíritu Santo Y a nosotros Tener Estos temas Escatológicos Y yo Extendí mi mano Para bendecir A todos aquellos Que iban a compartir Dije Señor Bendícelos Porque va a ser algo Cardíaco Pero No imaginaba Que el Señor Me iba a escoger a mí Para compartir La palabra del Señor Entonces Toda gloria Y toda honra Al Rey de Reyes Y Señor Dele fuerte El aplauso Al Rey de Reyes Y Señor De Señores Hace cinco años Estaba en El Salvador Y el apóstol Sergio También Me invitaba A compartir Pero yo me sentía Como Salomón Que estaba edificando El templo Y ahí aparece Una palabra hebrea La palabra hebrea Que aparece ahí Que se creía joven Inexperto Es la palabra Nahar Y Hoy el Señor En su misericordia Me permite Tener una cobertura Apostólica Una cobertura Hermano Que Salomón decía Como voy a edificar Casas Si soy un joven Inexperto Pero David Figura de Cristo Viene y cubre A su propio hijo Para que se vuelva Experto Y yo gracias a Dios Tengo padre espiritual Para volverme Experto En la palabra del Señor ¿Cuántos tienen Padre espiritual? Esta mañana Dele hermano Las palmas al Rey Vamos a orar Para comenzar el tema Y oremos también Por nuestro apóstol Por nuestra cobertura Que él nos hace Expertos también Para poder oír La palabra del Señor Amén ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios Inclina su rostro Y vamos a orar Padre nuestro Que estás en los cielos Te damos muchas gracias En el nombre Maravilloso Del Cordero de Dios Te pedimos Esta mañana Señor Que venga Sobre nosotros Un espíritu De revelación De conocimiento Te pedimos Por favor Que traiga Señor A esta casa Tan hermosa La palabra Señor Apostólica Profética Evangelística Pastoral Y magistral Te pedimos también Señor Que pongas En nuestra boca Lengua de discípulo Y pluma De escribiente En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Y amén Quiero comenzar Dándole la definición De lo que es Economía De una manera Muy sencilla La palabra Economía Según Los expertos Es la administración De los recursos Para satisfacer Las necesidades De todo Individuo Así que Usted y yo De alguna manera Tenemos necesidades Pero el Señor Es quien cubre Nuestras necesidades ¿Cuántos de ustedes El Señor Cubre su necesidad? Sin embargo Quiero Ponerle una Plataforma Para que entendamos La crisis Económica Mundial Que es el tema Que me toca dar Pero Vi algunos Pasajes En la escritura Donde Quiero irse Lo señalando Pero quiero Ponerle la Plataforma A la luz De la palabra Porque el dinero Es utilizado Por toda la población Mundial Y es El elemento Imprescindible Para el comercio Y para el sostén Para el mantenimiento De las sociedades Del planeta Diariamente Sobre todo En Estados Unidos Vemos algo Impresionante Que Estados Unidos Hermanos Se imprimen 200 millones De dólares Que se integran Al flujo De divisas En el mercado Internacional Y esa es la importancia Que tiene Todavía Aunque hay una crisis Económica mundial Cuántos millones De dólares Se incrementan En las divisas A mí me impresionó Incluso Que para entrar A Guatemala Tuve que hacer Un cambio De divisas De dos pesos Sobre un quetzal Ahora se imagina Que nosotros Pagamos 15 pesos Mexicanos Para adquirir Un dólar Ahora imagínese La tremenda crisis Que hay Alrededor del mundo Pero se imprimen 200 millones De dólares Solo en el flujo De divisas Y Hay Algunos datos Que traigo aquí Que también quiero Leerlos Porque A pesar de que Se utiliza La moneda El codiciado Dinero No es más que Un simple papel Sin valor Comercial Real Ahora Miren que tremendo Es esto Porque Cada vez Que usted trae Un billete De un quetzal De un peso De un dólar Ese papel No vale nada Lo que le da El valor Es hermano La influencia En el comercio La influencia En la compra Y venta Pero en sí Este codiciado Dinero Los expertos Dicen que no tiene Ningún Valor Comercial Real Quiero apurarme Porque tengo Varios datos Como todos los Hermanos Que nos han Antecedido De información Entonces Los estragos Que sufre El dólar Ha inundado Todas las Economías Del mundo Todas las divisas Dependen Del dólar La moneda Norteamericana En el mercado Internacional Tiene Una influencia Muy importante Sin embargo La economía Del mundo Se está Preguntando Ya La situación A nivel Mundial Está hermano Tan cardíaca Que se está Preguntando Esta serie De preguntas Que yo le puse Acá Las he Sintetizado Cuanto Falta Para que el mercado Siga sosteniendo La mentira Del dólar Y el dinero En general Esta es una De las preguntas Que se hace Todo el mundo Porque sabemos Que Estados Unidos Hermano Está perdiendo Su moneda El dólar Está perdiendo Valor comercial Y eso es lo que Está generando Una crisis Económica Mundial Y entonces Esto va a traer Un colapso O económico O ya estamos Viviendo ese Colapso económico Y hermano Dentro de las circunstancias Que vemos Se hacen otras preguntas ¿Podrán soportar Los países La crisis Financiera Que está por venir? Otra de las preguntas Que se hacen ¿Cuál es la solución Que se tiene Preparada Para ello? ¿Estaremos viviendo Los últimos días Del dinero? Estas son las preguntas De los grandes Economistas Alrededor del mundo La mayoría De los economistas Hermano Cree que está llegando A fin O el fin Del movimiento Del papel Que no tiene Ningún valor comercial Y que se va a utilizar Como usted ya sabe Un microchip Para estar haciendo Compra y venta Pero quiero Avanzar hermano Para Darle la información Que logré Hermano Recolectar Para poder dar Ese tema Las escrituras Muestran Que las dimensiones De semejante Imperio Solo podrán Terminar Con la venida De nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos creen Que el Señor Viene? ¿Cuántos creen Que el Señor Viene? Pero mire Lo que dicen Las escrituras Que este imperio Va a terminar En el mundo Hermano Para el mundo No va a terminar Porque para el mundo Le viene crisis Pero para la iglesia Hermano Amada Está esperando La venida De su amado Está esperando La venida Del Cordero De Dios Está esperando La venida Del Rey De Reyes Y Señor De señores ¿Cuántos le están Esperando a él? ¿Cuántos le están Esperando? Ahora Por eso es que Le voy a estar Hablando En dos facetas El mundo Y la iglesia ¿Qué es lo que Nos va a anunciar Hermano La crisis financiera Al mundo Y qué es lo que Le va a anunciar Hermano La crisis Como señal A la iglesia Entonces quiero avanzar Un poquito Hermano Porque ahora Es necesario Que consideremos Un poder Frecuentemente Inadvertido Y este Hermano Poder Es la clave Para que se lleguen A producir Todos estos Cambios globales Vamos a ver A uno De los antiguos Orígenes De un sistema Para el fin De los tiempos Mire lo que Dicen las escrituras En relación A la venida De este sistema Sociopolítico Económico Es revelado Incluso por el Apóstol Juan Pone sus raíces Espirituales Como la atmósfera En que se desarrolla Según las escrituras Hermano El diablo O Satanás Que el Señor Lo reprenda Es quien rige El destino De las naciones Detrás Del escenario Económico Mundial Y entonces A mí me llamó Mucho la atención Este pasaje Que está En el libro De Marcos Capítulo 4 Verso 19 Versión al día Pero las preocupaciones De esta vida El engaño De las riquezas Y muchos otros Malos deseos Entran Hasta ahogar La palabra De modo Que esta No llega A dar fruto El año pasado El apóstol Sergio Estuvo allá Con nosotros En la iglesia Y nos enseñaba Con respecto A las preocupaciones Y esta palabra Preocupaciones Es la palabra Griega 3308 Que quiere decir Merimna Pero esta palabra Merimna Es una palabra Compuesta De otra palabra Griega Merizo Y esta palabra Merizo Ya compuesta Las dos Quiere decir Mente Dividida Diga conmigo Mente Dividida Otra vez Diga conmigo Mente Dividida Entonces Hermano El engaño De las riquezas De este mundo Está trayendo Preocupaciones Hermano Y esta versión Se la puse Pero otras Versiones Dice Que las Preocupaciones De este siglo Las preocupaciones De este Ayón Y los engaños De las riquezas La palabra Riquezas Que aparece aquí Es la palabra Griega Ploutos Que quiere decir Llenura Entonces Hermano En estos tiempos Finales Vamos a ver Dos llenuras La llenura Del mundo La llenura Del mundo La va a estar Buscando Con el engaño De las riquezas Pero la iglesia De Cristo Está buscando La llenura Del Espíritu Santo Está buscando Hermano Los regalos Que está dando El Espíritu Santo ¿Cuántos quieren Los regalos Del Espíritu Santo? Mire las llenuras Que se van a estar Manifestando Para el mundo El engaño De las riquezas Pero para la iglesia Amada del Señor La manifestación Del Espíritu Santo Mire que glorioso Es esto ¿Cuántos vinieron A ser llenos Del Espíritu Santo? ¿Cuántos vinieron A ser llenos Del Espíritu Santo? Si no No nos vamos Con él Dile al que tienes Allá de la par Tienes que ser Lleno del Espíritu Santo A su nombre Mire que interesante Hermano Las preocupaciones Merinao Han engañado A muchos Hermano Aún dentro De la iglesia Porque dice La escritura Que ahogan La palabra De modo que Esta no puede Llegar a dar fruto Y algo que el Señor Nos dio en el año De la misericordia Hermano Usted escuchó La proclama apostólica Que nos dieron La semilla De la misericordia Para plantarla Para cultivarla Y para poder Dar fruto Hermano Y para que sean Multiplicadas Hermano Las bendiciones Que el Señor Tiene para nosotros Y una de las palabras Hermano Que el Señor Puso en mi corazón Para bendecir Al pueblo de Dios Es misericordia Paz Y amor Te sean multiplicadas Misericordia Paz Y amor Te sean multiplicadas Creo que usted No me está entendiendo Hermano Le estoy bendiciendo En el nombre de Jesús Misericordia Paz Y amor Te sean multiplicadas Porque este año De la misericordia El apóstol Nos ha enseñado A bendecir Con cosas específicas ¿Aló? Otra vez Hermano Le voy a dar Una oportunidad Porque tal vez Como es muy temprano Usted todavía Está durmiendo Misericordia Paz Paz Y amor Te sean multiplicadas Te sean multiplicadas Te sean multiplicadas Esa es la llenura Que está trayendo El Espíritu Santo A la iglesia A la amada A la que está buscando Al Señor Dele fuerte las palmas Al Rey de Reyes No sea tímido Miren Miren que precioso Miren que precioso Año De la misericordia Pero a muchos Dice la escritura Que las preocupaciones No les van a Dejar dar fruto Por eso Es que tú Estás buscando La llenura Del Espíritu Santo Esta mañana Para que no te invada La crisis económica Mundial Sino que la misericordia De Dios La paz de Dios El amor de Dios Te van a ayudar A soportar Cualquier crisis Que venga Sobre la tierra Hermano Porque hay una llenura Del Espíritu Santo Sobre la iglesia Y vas a poder Dar fruto Se va a multiplicar También ese fruto Pero hay que sembrar Dile que tienes Ahí a la par Para que tengas Cosecha Tienes que sembrar Pero que va a sembrar Misericordia Paz Y amor ¿Cuántos me están Entendiendo Esta mañana? Sigamos adelante Hermano Porque si no El reloj Nos gana Mire principios De la atmósfera De corrupción Como Satanás Hermano Tiene un plan Y que el Señor Lo reprenda Hermano Desde el principio La humanidad Quiso sacar De la economía Del reino De Dios Diga conmigo Economía Del reino De Dios Tenemos que entender Esto a la luz De la escritura Porque hermano Dice Hermano La palabra La palabra De la palabra Que de alguna De la palabra Adán Estaba en el huerto Y con artimañas De error Con mentira Buscó engañar A Eva Con la oportunidad De corromper La economía De Dios Llenándola De codicia Para alcanzar Sabiduría Para alcanzar Conocimiento Para no adorar A Dios Para no servir A Dios Sino a las riquezas Ahora le estoy poniendo Hermano Parte de la plataforma Porque mire lo que dice La escritura En el libro de Génesis Capítulo 3 Verso 6 Versión Reina Valera Entonces la mujer Vio Que el árbol Era bueno Para comer Que era Atractivo Diga conmigo Atractivo A la vista Y que era Hermano Dice la escritura A la vista Y que era Árbol Codiciable Para alcanzar Sabiduría Tomó pues De su fruto Y comió Y también Dio a su marido Que estaba Con ella Y él Comió Pero mire Me encontré En la palabra Del Señor Que En el contexto De la palabra Del Señor Hermano La serpiente Le estaba diciendo A Eva Si comes De este fruto Serás Como Dios La serpiente Satanás Tentó a Eva Haciéndola Dudar De la misericordia De Dios Haciéndola Dudar De la bondad De Dios Pregúntale Al que tienes Allá a la par Tus dudas De la misericordia De Dios ¿Qué le contestó? Pero mire Con artimañas De engaño De error Hermano Le presenta La serpiente A Eva Hermano El fruto Codiciable Pero hermano La serpiente Sugirió Que Dios Era estricto Mísero Hermano Sugirió Que Dios Era egoísta Ya que no Quería que Eva Tuviese Hermano La oportunidad Del conocimiento Del bien Y del mal Satanás Hizo que Eva Se olvidara Hermano De todo Lo que Dios Le había dado Y que se Centrara su Atención En la única Cosa que no Podía tener Que era el fruto Del conocimiento Del árbol Del bien Y del mal Pero me llamó Mucho la atención Que esta palabra Hermano Describe algo Muy importante Pero cabe Mencionar Que la mujer Es tentada Con una necesidad De ser Prosperada Que le dije Que significaba Economía Que significaba Economía Satisfacer Necesidades Ahora una necesidad Que tenía Hermano La serpiente Hermano Era engañar A Eva Para que ella Se olvidara De la misericordia De Dios Hermano Pero Eva Tenía la necesidad De ser prosperada Y esta palabra Hermano Sabiduría Es la palabra Hebrea 79 19 Que es la palabra Sakal Y esta palabra Sakal Se traduce Sabiduría Pero también Se traduce Prosperidad Hermano Y el engaño De la serpiente En su definición De la serpiente Era la prosperidad O la sabiduría Hermano De no obedecer A Dios Era una prosperidad Alejada De Dios La serpiente Engaña A Eva En una economía Del mundo En una economía Terrenal Para olvidarse De la misericordia De Dios Para olvidarse Que el Señor Quería Prosperarla Quería Bendecirla Pero en una Obediencia A Dios En una Sujeción A Dios Pero la serpiente Engaña a Eva Diciéndola No Dios no quiere Que seas prosperado Dios no quiere Que tengas Sabiduría Y esta palabra Y esta palabra Hermano Sacal Hermano La serpiente Le da una vuelta A la palabra Al Señor Trayéndole Engaño Y de alguna manera Es manipulada A una economía Independiente De Dios Engañados En una economía Separada De Dios Y quería La sabiduría Para alcanzar Las riquezas Del mundo Eso fue El engaño Que la serpiente Hermano En el huerto Le trae Con artimañas A Eva Pero ahora Hermano Quiero reforzar Este pensamiento Con lo que dice La escritura Vieron el fruto Codiciable Para alcanzar Las riquezas De los reinos Eso era lo que Estaba manifestándole En el engaño La serpiente A Eva Ahora mire Este pasaje Hermano Mateo capítulo 4 Versos 8 Al 11 Otra vez Le llevó El diablo A un monte Muy alto Me llamó la atención Que esa palabra Monte alto Quiere decir También Olivos O el monte De los aromas Y le mostró Todos los reinos Del mundo Observemos Que le muestra Todos Y no algunos Y la gloria De ellos Entiéndase Las riquezas Entonces Hermano Aquí está hablando De la tentación Que aún Hermano El diablo Y que el señor Le reprenda Cuando nuestro señor Jesucristo Vino a la tierra Hermano También es tentado Para querer Corromperlo Como hombre Y implantar Y implantar El sistema Económico Mundial Hermano Corromperlo Entonces Esta atmósfera De corrupción Cuando el señor Jesucristo Vino al mundo Para salvarlo ¿Cuántos salvos Sabe acá Esta mañana? De este sistema Corrupto Satanás Tienta Al señor Y no olvidemos Que el Hermano Promete A nuestro señor Jesucristo Si postrado Me adoras En el contexto Del pasaje En medio De la corrupción Hermano La serpiente Al estar tentando Al señor Jesucristo Después de mostrarle Hermano Los imperios Dice una versión No los reinos De Dios Sino los imperios De este mundo Para corromperlo Y las riquezas De este mundo Le dice Si postrado Me adoras Y esta palabra Que encontramos Aquí hermano En la En la escritura Si postrado Me adoras Es la esfera De Satanás En este mundo Que ha sido Siempre Mercadear Con la gloria De las riquezas Buscar Robar La gloria De Dios Satanás Le muestra Al señor Los reinos Dice la versión Que leímos Pero hermano En el original Dice Los imperios Del mundo No el reino De Dios Porque Satanás Está limitado A la atmósfera Terrenal Pero aquí vemos Hermano Que este espíritu Perverso Autor De todas Las guerras De las hambres De los derramamientos De sangre Por el poder Trajo consigo Los colapsos Financieros Y el anticristo Busca gobernar A la humanidad Con el sistema Económico mundial Bajo pretextos Patrióticos Y esto Está cada día Más activo Ante la aproximación Del fin De su influencia Llámese Económica Pero la esfera De Dios Es comprar Con su sangre Lo que se había perdido Y que es lo que se había perdido La comunión Que es lo que vino Usted a este retiro A tener comunión Cuantos vinieron A tener comunión Con el Señor Dele un aplauso Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Si usted vino A tener comunión Con el La esfera De la economía Del reino De Dios Es la fe Con la que adoramos Al Señor Con la fe Usted compra Un montón De cosas Porque la Biblia Dice que sin fe Es imposible Agradar al Señor Entonces la moneda Del reino De Dios Es la fe ¿Aló? ¿Cuántos me están Entendiendo? Y nosotros Hemos venido A adorarle Pero no se olvide Que Que Satanás Le dijo Si postrado Me adorare Si esa palabra Hermano Adorar Es la palabra Griega Proscuneo Hermano Pero nosotros Entendemos Que la esfera De la economía Del Señor Es la fe Con la que adoramos Al Señor El amor Con el cual Nos compró Y por gratitud Le adoramos Por gratitud Hermano Cantamos Alabanzas Al Rey De Reyes Al Señor De Señores Satanás Le muestra Las riquezas De la esfera Del mundo Para que las codicie Si postrado Me adoras Es la expresión Que utiliza Satanás Para crear Un colapso Esta palabra Es la que le estaba Diciendo Proscuneo Que es la palabra Griega Cuarenta y tres Cincuenta y dos Y dice Que esta palabra Significa hacer reverencia Dar Obediencia Y hermano Es una palabra También compuesta Pros Asia Cuneo Besar Y es la palabra Con la que más Frecuentemente Se traduce En el Nuevo Testamento Hermano Adorar Y de alguna manera Hermano Satanás Buscaba Que se rindiera A su atmósfera Para sellar El sistema De corrupción Eso era Lo que buscaba Hermano Satanás Para que Jesús Como hombre Cayera en este sistema De corrupción En una codicia Por las riquezas Del mundo Pero el Señor Le dice Al Señor Tu Dios Adorarás Al Señor Tu Dios Adorarás Al Señor Tu Dios Adorarás Al Señor Tu Dios Besarás Al Señor Tu Dios Servirás Mire la economía Del reino Pero la economía Del mundo Es que codicies Las riquezas De este mundo Pros Cuneo Pero la palabra Servir Es la palabra Letreo Que quiere decir Culto a Dios ¿Cuántos vinieron A hacerle culto Al Señor? ¿Cuántos vinieron A servirle? Porque esta palabra También quiere decir Servicio Mire la palabra No tenemos tiempo Pero la palabra Adoración Está íntimamente Ligada con servicio Porque hay gente Que cree que Solo venir a levantar Las manos Es adorar No, adorar También es Servir al Señor ¿A cuánto les gusta Servir al Señor? Esa es la economía Del reino Diga conmigo La economía Del reino Es adorar Es servir al Señor Es servir al Rey De Reyes Y lo hacemos Por amor Hermano Lo hacemos Por amor A nuestro Dios A nuestro Señor ¿Cuántos lo creen Hermano Esta mañana? ¿Cuántos creen Que nosotros Estamos aquí Por amor Al Rey De Reyes? Entonces Cristo Nos muestra La riqueza Del Padre En la atmósfera De lo eterno Y aquí Hermano Reino Se traduce Basileia Por eso Por eso es que Satanás No le podía Mostrar Los reinos En las atmósferas Que se mueve Nuestro Señor Jesucristo Sino que le muestra Los imperios Y las riquezas De este mundo Ahora voy a avanzar Un poquito más Hermano Mire lo que dice Apocalipsis Capítulo 5 Verso 12 Que decían A gran voz Usted sabe que En el pasaje anterior Ángeles Estaban Hermano Diciendo A gran voz El Cordero Que fue inmolado Digno de recibir El poder Digno de recibir Las riquezas Digno de recibir La sabiduría La fortaleza El honor La gloria La alabanza ¿Cuántos creen Que el Cordero Es digno De recibir Todas las riquezas Toda la gloria Alábel entonces Levante su voz Al Cordero de Dios Al Cordero de Dios Al Cordero de Dios Al que es digno Al que es digno Al que es digno Hágalo con más Gozo Con más alegría Al Cordero de Dios Al Cordero de Dios Al único digno De recibir Las riquezas La alabanza La adoración A su nombre A su nombre Ahora mire Las dos atmósferas La atmósfera De la economía Del reino Y la atmósfera De la economía Del sistema De este mundo Hermano Que es la codicia El engaño El engaño De las riquezas De este mundo Con eso Hermano Satanás le dice Si postrado Me adoras Si postrado Me sirves Pero el Señor Venció por ti Y por mí El Señor Venció por ti Y por mí Hermano Por eso ahora Le damos toda gloria Por eso ahora Le damos toda honra Por eso decimos Él es digno Él es digno Él es digno Él es digno De recibir Toda la gloria Él es digno De recibir Toda la honra A su nombre El reino de Dios Va sobre el imperio Del mundo Cada uno Tiene su economía Mire lo que nos dice Este pasaje Romanos Capítulo 6 Verso 23 Usted lo conoce Muy bien Pues el salario Del pecado Es muerte ¿Cuál es el salario Del pecado? Mientras el don De Dios Diga conmigo Don de Dios Mientras el don De Dios Por Jesucristo Señor nuestro Es la vida eterna Es la vida eterna Mire Mire hermano El regalo de Dios Mire la bendición Del Señor Tener un regalo De Dios La vida eterna ¿Cuántos tienen La vida eterna Aquí hermano Por la fe? ¿Cuántos están Recibiendo la economía Del reino De Dios? Porque la economía Del mundo La economía De Satanás Que si trabajas Para él Su salario Va a ser muerte Pero si trabajas Y sirves al Señor ¿Cuál va a ser tu paga? La vida eterna Voy a avanzar Hermano Perdone que Vaya A 100 por hora Pero Tenemos solo una hora Para compartir El rema Del Señor Mire lo que dice Lucas 16 13 Ningún siervo Puede servir A dos señores Porque aborrecerá A uno O amará Al otro O se apegará A uno O despreciará Al otro No podéis servir A Dios Y a las riquezas Hermano La señal De esta De esta crisis De este colapso Económico mundial Hermano A muchos Los está engañando Como vimos al principio Para que ahoguen La palabra Para que no den fruto Pero nosotros Nos hemos reunido Acá hermano Mire Mire la visión Que tiene nuestro Padre espiritual Mire la visión Que tiene el apóstol Hermano Que puedas Recibir la palabra Misericordia Paz Y amor Te sean multiplicadas Misericordia Paz Y amor Que sean multiplicadas Dale palmas Al rey de reyes Si tú lo crees Porque esa es la economía Del reino de Dios Hermano La misericordia Te va a traer La puerta De bendición Eso es lo que yo quiero Hermano Ponerle como Para la plataforma Hermano Porque si traigo Información Ahorita si Nos da tiempo Entramos Pero yo quiero Dejarle a usted Si usted quiere El devocional Para que entendamos Porque hay crisis Económica mundial Hermano Desde el huerto Satanás Quiso engañar A Eva Pero apareció El huidos Apareció El hijo maduro Del padre Nuestro señor Jesucristo Para salvarnos De la corrupción De las riquezas De las riquezas De este mundo Y hermano Nos compró Con su sangre Preciosa A precio De sangre Te compró A ti y a mí El señor Tenía una necesidad Y la necesidad Que él tenía Era comprarte Era comprarte Era comprarte Porque eres valioso Para él Dentro de la economía Del reino Tú eres valioso Vales la sangre Preciosa Del cordero De Dios Vales la sangre Preciosa Del cordero De Dios Aleluya A su nombre A su nombre Mire que precioso Hermano Que glorioso Porque hermano La tentadora C de poder Puede ser Inagotable Cuando la serpiente Busca meter Hermano Su veneno Pero aun cuando La gente Tenga cubiertas Todas sus necesidades El engaño De las riquezas Lo aleja De la casa Del señor Pero a nosotros Hermano El amor La misericordia De la paz Nos han reunido Aquí Para darle Toda la gloria Al rey de reyes Para darle La honra Al señor De señores Usted hermano Se vino a ofrendar También A este retiro Tan hermoso La economía Es uno De los factores Por medio Del cual Hermano El anticristo Tendrá una plataforma Para traer Un nuevo orden Mundial Y algunos Datos hermano Que vemos Acá Revelan Los acontecimientos De una manera Rápida Le voy a Sintetizar Lo que dice Apocalipsis Que sabemos Que es el libro De revelación En el capítulo En el capítulo 1 Por eso hermano Por eso hermano Mi hermano Ya están preparando Ya están preparando A la iglesia Le están diciendo Sube acá Vas a ser Arrebatada Sube acá Viene El arrebatamiento Viene el deseado De las naciones Y Juan B Como le dicen A la iglesia Sube 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 Vas a ser Arrebatada En el capítulo 4 Nos hablan Que el señor Después que da El desarrollo De la iglesia Con sus problemas Y sus características Al final Se abrió Una puerta En el cielo Es decir Una comunicación Directa Entre la tierra Y el cielo Y una voz Desde arriba Que dio una orden Sube acá Hablando del rapto De la iglesia Hablando de la primicia Hablando de la cosecha De Dios Pero quiero avanzar Hermano Porque si Apocalipsis Tuviera Un orden Cronológico Comenzarían A suceder Acontecimientos Hermano Que narrarían Lo sucedido En la tierra Después Del arrebatamiento De la iglesia ¿Cuántos se van Con el señor? ¿Cuántos se van Con el señor? Los que se queden Van a ver Todo el sistema Del gobierno Del orden mundial Pero en ese momento La iglesia Ya se fue La amada La amada Ya fue arrebatada Ya fue arrebatada Porque tú Amores con el rey De reyes Hermano Vino al retiro A decir Señor Te amo Tú eres mi economía Tú eres mi sustento Alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde vendrá Mi socorro? Mi socorro Viene de Jehová Mi socorro Viene de Jehová Aleluya A su nombre Ahora acuérdense Que este salmo Es uno de los cánticos De ascenso gradual De la iglesia Que es arrebatada Pero tengo que avanzar Hermano Y en el capítulo 5 Habla que había Un libro sellado Los sellos Eran candados Que no se podían Abrir Un libro Totalmente sellado Que se empezó A buscar En toda la creación Quien era digno De abrir Aquel libro Y dice que Había Uno solo El cordero de Dios El cordero de Dios Era el único Que se encontró Digno de abrir Hermano Los sellos Y mire lo que trae Hermano Que cuando empieza A abrir el libro Y que nadie Se le había revelado Ninguna creación Del universo Sabía Lo que le esperaba El mundo Y de alguna manera Hermano Empezamos entonces Aquí A ver El tema La crisis Económica mundial Todo lo que le puse Ahí era Una plataforma Hermano Para que En un devocional Usted Entendiera La luz De la palabra Cuál es la economía Del reino de Dios Y cuál es la economía Del sistema Hermano De la tierra Que está gobernado En este momento Por Satanás Y aquí empiezan Algunos datos Que tengo Que mirar Que el apóstol Cuando vio los sellos Que eran abiertos En ese momento Comienza la revelación De lo que había Ahí escondido Cuando se abren Cuando se abren Los primeros cuatro sellos Aparecen los primeros Cuatro jinetes Del apocalipsis Porque aquí comienza El principio De dolores Según Mateo Capítulo 24 Dando a conocer Dando a conocer Los acontecimientos Políticos Económicos Que para la iglesia Oiga esto Para la iglesia Diga conmigo Iglesia Para la iglesia Serán señales De la venida De Cristo Jesús Para la iglesia Para la iglesia Hermano Es una señal De este colapso Financiero Esta crisis Económica Que nos vamos Nos vamos Con el Señor Vamos a ser arrebatados La iglesia Va a ser arrebatada Para la iglesia Es una señal De que Cristo viene Maranata 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 El Señor viene Diga conmigo Maranata Para la iglesia Es una señal Este colapso Financiero Para la iglesia Es señal Hermano De que Cristo Está a las puertas Mateo 24 7 Porque se levantará Nación contra nación Estos son Pasajes Que todos los hermanos Que nos han antecedido Han estado Hermanos Recalcando Una y otra vez Para grabarlos En nuestro corazón Dice Porque se levantará Nación contra nación Reino contra reino Y en diferentes lugares Habrá hambre Y terremotos Todo esto Es el comienzo De dolores De parto La versión Lenguaje sencillo Dice Principio De lo que el mundo Sufrirá Principio De lo que el mundo Sufrirá Mire Eso es para el mundo Para nosotros No mire Por eso que rico Es estar aquí juntos Alabando y bendiciendo El nombre De nuestro dios Hermano Dando perfume De adoración Hermano Dando perfume De alabanza Y de adoración Al rey de reyes Y señor de señores Pero ese es el principio De dolores El término Alude Hermano A los dolores De parto Que se esperaban Hermano Precediera al fin Marcando la transición Entre esta era Este ayón Y lo que está Por venir El colapso Financiero La implantación De un gobierno Mundial Por el anticristo Pero también La caída De este imperio Entonces podemos Resumir Que los dolores De parto Seguidos por el nacimiento Y la consumación Son también Una señal del fin Así que nosotros No debemos temerle Al apocalipsis Porque nos trae La revelación Hermano Nos va a dar El entendimiento Nos va a dar El momento En que la iglesia Del Señor Jesús Hermano Va a ser arrebatada El momento En que el Señor Jesús Va a venir Por su amada Iglesia Mire lo que dice Apocalipsis 1-1 La revelación De Jesucristo Que Dios Le dio Para mostrar A sus siervos ¿Cuántos siervos Hay acá? ¿Cuántos siervos Hay acá? Entonces la revelación Se la muestran A los siervos Las cosas Que deben de suceder Pronto Diga conmigo Pronto Diga conmigo Otra vez Pronto Estas cosas Ya están sucediendo Hermano Estas cosas Ya las estamos Viviendo Y dice que Se las dio a conocer Enviándolas Por medio De su ángel A su siervo Juan El cual dio Testimonio De la palabra De Dios Y del testimonio De Jesucristo Y de todo Lo que vio Este tiempo Es para dar Testimonio La iglesia Tiene que dar Testimonio ¿De qué Tiene que dar Testimonio? De la palabra ¿Aló? ¿Cuántos quieren Dar testimonio De la palabra? Pero también Tiene que dar Testimonio De Jesucristo Miren hermano El tiempo Donde Dios Nos ha puesto A la iglesia Es extraordinario Porque usted Y yo Tenemos Un tiempo De anunciar La misericordia Del Señor Porque después Va a venir Juicio Después van a Venir hermano Destrucción Dice En el siguiente Versículo De Apocalipsis 1-3 Bienaventurado El que lee Y los que oyen Las palabras De la profecía Y guardan Las cosas Que están Escritas En ella Porque el tiempo Está cerca Dígale Que tiene Allá la par El tiempo Está cerca Dígaselo Por favor Pero dígaselo En son De alarma Dígale El tiempo Está cerca Dígaselo El tiempo Está cerca No te duermas No te duermas Que las riquezas No te engañen Que las riquezas No te engañen El tiempo Está cerca Dele palmas Al Rey De Reyes Si se les va a dar El tiempo Está cerca Por eso La profecía Nos ayuda A sentar Los apóstoles Asientan La doctrina Hermano El apóstol Juan Vio la profecía Y empezó Hermano A prevenir A la iglesia De estos tiempos Que a nosotros Nos ha tocado Vivir Los tres tiempos De la revelación Dados a Juan Son Abrir los sellos El Cordero de Dios Es el que abre los sellos Para mostrar La revelación Para la iglesia Del final de los tiempos El principio De dolores Tocar Trompetas Que anuncian Las cosas Que han de venir Entre ellas Anuncian La venida del Señor Por ahí se escuchó Un shofar Pueden sonar El shofar Porque hermano Las trompetas También Con voz de mando Con trompeta De Dios El viene hermano El viene El Rey De Reyes Viene por la amada Con voz de mando Con trompeta De Dios Alábele 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 Dele gritos De júbilo Atraiga a su amado Atraiga al amado Atraiga al amado Porque la Biblia Dice El Espíritu Y la iglesia Dicen Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Así que usted Tiene que estar Despierto hermano No dormido Porque esta trompeta Va a sonar Y las copas Pero si usted Mira las copas Hermano Es que ya Miró la ira De Dios Derramada Sobre la tierra Pero usted ya No va a estar aquí ¿Verdad? Usted ya se fue Con el Señor Y como dice el apóstol Nos vamos Tengo que apurarme hermano Porque Dios mío Aquí pasa rápido El tiempo Entonces es para nosotros Un hecho ya Que cada colapso financiero Trae consigo Una guerra Para la aparente Recuperación De las recesiones De las economías Del mundo Hermano Creo que voy a pasar Todas estas Diapositivas De la historia Porque quiero llegar A algo muy Importante Hermano Que el Señor Puso en mi corazón Los gigantes De la economía Se quedan dormidos Hermano Todas las potencias Económicas Se quedan dormidos Como Estados Unidos Que es el que Inicia el colapso Financiero Junto con Grecia Hermano Pero quiero llegar A una A una parte Porque el tiempo Me está avanzando Mire El proceso Que el mundo No entiende Es que Se provocó Una disonancia Cognositiva Y es que El mundo No logra Entender Que la enfermedad De la economía Hermano Eso quiere decir La disonancia O cognotiva Que sucede En nuestro cerebro No quiere reconocer La gravedad De la seriedad De la situación Y un buen ejemplo Estaba en un libro Del colapso De las sociedades Que eligen Fracasar O que eligen Sobrevivir Y hermano Un ejemplo De ellos Lo pone Jared Diamond Que dice Que habla De una represa Que está a punto De romperse Y la gente Que vivía Cinco kilómetros Río abajo Estaba Extremadamente Asustada Y la gente Que estaba Tres kilómetros Estaba Histérica Pero la gente Que vivía A un kilómetro Y medio Hermano De la represa No le preocupaba Para nada Así está el mundo Ahora hermano Porque ha entrado Hermano En una En un adormecimiento Que no quiere Darse cuenta De que este colapso Financiero Hermano Está cayendo Pero donde quiero llegar Hermano Es cuando Esta es toda la historia Pero me deja pasarme Toda la historia Porque quiero mostrarle Hermano Cuando se despierta El jinete Del caballo negro Hermano Porque los problemas Están interrelacionados La energía El agua La economía Y hermano Están relacionados De manera que incluso Como decía ayer El apóstol José Zapico La guerra por el agua Hermano Ya no solamente Va a ser una economía Por el petróleo Porque hermano Vivimos una economía También del agua Donde el agua Es hermano Evaluada Más cara Que el oro Y que la plata Pero dentro Dentro de este sistema Hermano Económico Mundial Donde Desde este colapso Vemos que también Ahí está La historia La crisis De Económica De 1929 Pero quiero llevarlo Hermano A la crisis Que da también El caballo negro Perdone que vaya A mil por hora Porque quiero ministrar Lo que el Señor Puso en mi corazón Cayó en la gran Babilonia Usted lo sabe Revelación O Apocalipsis Capítulo 18 Versos 1 y 2 Después de esto Vi a otro ángel Descender del cielo Que tenía gran poder Y la tierra Fue iluminada Con su gloria Y clamó Con potente voz Diciendo Cayó Cayó La gran Babilonia Se ha convertido En habitación De demonios En guarida De todo espíritu Inmundo Y en guarida De toda ave Inmundo Aborrecible Y dice el verso 3 Porque todas Las naciones Han bebido Del vino De la pasión De su inmoralidad Y los reyes De la tierra Han cometido Actos inmorales Con ella Y todos los mercaderes De la tierra Se han enriquecido Con la riqueza De su sensualidad Eso es lo que vimos Cuando pusimos Como base Génesis Hermano Que Eva Es tentada En la economía Del sistema De corrupción De este mundo Tientan al Señor Jesucristo Pero él Sale vencedor Sale más Que vencedor Hermano Y de alguna manera Vemos algo Extraordinario Cuando el Señor Jesucristo Viene a morir A la cruz Salvarnos De ese sistema De corrupción Del engaño De las riquezas Usted sabe también Que las Torres Gemelas Fue una de las señales Del caos económico Mundial Del World Trade Center El 11 de septiembre Del 2001 Ahí es cuando Cae la gran Ramera La gran Babilonia Entonces también Se manifiesta La crisis En el 2008 Y han sido señales Para muchos especialistas Como la crisis De los países Desarrollados Pero digo que Quiero llegar A la parte Hermano Donde sale El caballo negro Y para la iglesia Hay algo Extraordinario Hermano En medio De este caballo negro Que es una Depresión económica Cuando caen Las Torres Gemelas El petróleo Sube hasta el 160% Hermano Y empieza Una recesión Económica Y de alguna U otra manera Viene la crisis Del petróleo La hambre Y la desolación Aquí me quiero Apurar un poquito Hermano Y es donde Le quiero ministrar Lo que el Señor Está dándonos Para este tiempo Dice Apocalipsis Capítulo 6 Versos 5 y 7 Y cuando abrió El tercer sello Oí la tercera Criatura Viviente Decir Ven Y vi Y miré Un caballo negro El que iba Sentado sobre él Tenía en su mano Una balanza Diga conmigo Balanza Y oí una voz Como si fuera En medio De las cuatro Criaturas vivientes Decir Un litro De trigo Por un denario Y tres litros De cebada Por un denario No dañes El aceite De oliva Ni el vino Y cuando abrió El cuarto sello Oí la voz De la cuarta Criatura Viviente Decir Ven Pero mire Lo interesante Que cuando viene Este colapso Financiero Esta crisis Económica Mundial Fue por la caída Fue por la caída Hermano De los precios Del petróleo Hermano De las materias primas Pero algo Algo que le dejan A la iglesia Hermano Interesante Es que le dicen No dañes Al aceite Ni al vino Y usted es aceite Usted es vino ¿Aló? Usted es aceite Y usted es vino Pero no se olvide Que este jinete Traía una balanza Pero entonces Hermano ¿Para qué era Esa balanza? Le estoy pasando Toda la historia De la crisis Del 2009 Hermano La cumbre del petróleo Traía necesidades Básicas La adquisición De comida La adquisición De agua Y la humanidad Sabrá Que será más Importante Alimentarse Que aún En la depresión Que se dio En el año De 1929 La depresión Hermano Para la crisis Económica mundial Será mayor Que la que sucedió En 1929 Pero entonces Hermano Vemos dentro De las noticias Que hay En este tiempo Es que Irán Está siendo rodeado En todos los campos Petrolíferos Capturando Un país árabe Tras otro país Y ahora Está rodeando Todos los campos Petrolíferos En el Golfo Pérsico Eso lo estaba Anunciando Ayer El apóstol José Zapico Pero entonces Hermano Esta crisis La provocó Hermano Estados Unidos Ahora la administración De Obama E Israel Han estado Teniendo lugar En una época Hermano Que ya estamos viviendo En Estados Unidos Egipto Jordania Son los países Que están involucrados En esta crisis Económica mundial Pero liberan El caballo negro O el jinete El tercer El jinete Que es el caballo negro Y es liberado El caballo negro Que trae Una balanza Este jinete Trae una balanza En su mano Es la primera vez Con todas La iglesia Que está sobreviviendo Que tiene poco trigo Porque tiene escasez De la palabra Hay mucho pueblo De Dios Hermano Que no está buscando La revelación De la palabra Sino que se ha ido Tras el engaño De las riquezas Tras el engaño De la corrupción Hermano Del sistema De este mundo Que está por colapsar Otra parte De la iglesia Que tiene aceite Y vino Esta iglesia Tiene aceite Y vino Es la que está viviendo La abundancia De la presencia De Dios La abundante Revelación Es la que le dieron La orden El padre Dio la orden No dañes A quien tiene Revelación No dañes Al que tiene La unción Del Espíritu Santo No se olvide Que iba a haber Dos llenuras La llenura Del Espíritu Santo Y la llenura De la corrupción De este mundo Y esta iglesia Evenecer Está recibiendo La revelación Está recibiendo La llenura Del Espíritu Santo No tiene Escasez de palabra Tiene abundante Palabra Es la iglesia Avivada Es la iglesia Que se va con el Señor Pero hay otra parte De la iglesia Hermano Que tiene aceite Que tiene vino Que tiene presencia Hermano Eso es lo que yo quería Dejarle en su corazón El Espíritu Santo Está perfeccionando A la mala ¿Cuántos saben Que el Espíritu Santo Está perfeccionando A la amada Por la revelación De la palabra Pero vemos Dos grupos En la iglesia En este tiempo Una iglesia Desolada Por escasez De la palabra Hermano Pero también Una iglesia Avivada Una iglesia Que sabe darle La gloria A Dios Una iglesia Que sabe darle La honra Al Señor Una iglesia Que sabe Que las riquezas Le pertenecen Al Rey de Reyes Y al Señor Y al Señor De señores El jinete Del caballo Negro Al mundo Le está anunciando Hambre Y desolación Pero la orden Para el jinete Del caballo Negro Es no dañes Al aceite No dañes Al vino Que es la iglesia Avivada Que tiene revelación Que tiene adoración Que tiene gozo La liberación Del jinete negro Está anunciando Que la iglesia Del último tiempo Se le abrirán Los cielos Para derramar El último avivamiento Del Espíritu Santo Para la preparación Para el adorno De la amada Su gloria Su gloria Para formar La perfecta novia Para Cristo Y ayer recibíamos Una gloria Extraordinaria Hermano Que Dios Le está dando A la iglesia Del final De los tiempos El jinete Del caballo negro También está anunciando La unción tardía Que le dará Una cosecha Muy extraordinaria Por eso hermano Tenemos que ponerle atención Que este es año De misericordia Año donde viene Una cosecha Hermano Donde almas Que no han creído En Cristo Van a entrar A la economía Del reino Van a entrar A la economía De salvación Van a venir A ser salvos A ser comprados Por la sangre Del cordero A ser llenos Del Espíritu Santo A ser llenos De la gloria De Dios Eso es lo que Está anunciando El jinete Que trae balanza Porque van a ser Pesadas Las economías Van a ser pesadas Las economías Del reino Y del mundo Pero con ella Trae un avivamiento De arrepentimiento Mire que extraordinario Que haya aparecido El año De la misericordia Porque el Espíritu Santo Es el que hace Volver al mundo De pecado Y va a haber Un avivamiento De arrepentimiento La gente Va a venir A los pies Del Señor Para llenarla Con la gloria La presencia De Dios Será tanta Hermano Que llenará La casa De la gloria Hermano La gloria Será mayor Que la casa Primera Hermano Porque tiene que haber Una gloria mayor Para que se dé El rapto Para que la iglesia Sea arrebatada Para poder decir Maranata El Señor viene Maranata El Señor viene Maranata El Señor viene El Señor está Vivando la iglesia El Señor está Llenando con su Gloria Con la llenura Del Espíritu Santo Habrá dos plataformas Para profetizar Oiga esto Dos plataformas Para enseñar En el último tiempo La iglesia desolada Que es la que escasea Ya dijimos Pero la iglesia Que está vivada Mire las vírgenes Tenían el aceite Las cinco vírgenes Hermano Tenían un aceite Verdadero Tenían la verdad En sus vasijas Tenían aceite Genuino Tenían revelación Las vírgenes Que fueron por él Fueron por aceite Comprado Y es el mensaje De la falsa prosperidad Con cosas que son Que no son verdaderas Sino que son Hermano Perecederas Por eso el Señor Está vivando A la iglesia Hermano Para que no le falte Nada Hay dos tipos De mensajes Distintos Y los van a reconocer En su forma De enseñar Y en su forma De hablar En su forma De hablar Y en su forma De enseñar Y esto va a ser La revelación Pero la falsa Prosperidad Está hermano Conectado con la iglesia Con el mundo Con el mundo Que solo está comprando Aceite Hermano Que está comprando Una falsa Prosperidad Riquezas Hermano De este mundo Que son temporales Pero están buscando Hermano El engaño De las riquezas La verdadera prosperidad Está conectada Con la iglesia Que espera Su amado Hermano La iglesia Que está esperando La venida del Señor La iglesia Verdadera Tiene abundancia De aceite De vino De trigo De revelación Y está hermano Siendo ministrada Con la palabra Del Señor El tiempo Se me ha ido Hermano Y tenía ya Algunos Otros datos Del final Del final Hermano De este colapso Financiero A la iglesia Se le está anunciando La venida del Señor A la iglesia Se le está anunciando Abundancia De misericordia Abundancia De palabra Abundancia De aceite Abundancia Hermano De vino De gozo Así que Antes de ceder Este lugar Yo quisiera Hacer un llamado Si hay alguno aquí Que quiera venir A los pies De Jesucristo Si hay alguno Que quiera entrar A la economía Del reino de Dios La paga del pecado Es muerte Pero La paga De Dios Es el don El don llamado Jesucristo El don que vino A salvarnos El don Que vino a perdonar Nuestras iniquidades Yo se que esta iglesia Tiene revelación Tiene vino Tiene aceite Porque no se pone de pie Porque no se pone de pie Póngase de pie Póngase de pie Si hay alguien Alguien aquí Que quiera recibir A Jesucristo Como su Señor Como su Salvador Corra 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 A este lugar Corra Hacia acá Hacia el frente Acá hay hermanos Que van a poder Atenderle Al mundo Le viene Una crisis Un colapso Económico Mundial Pero a nosotros Nos ha comprado La sangre preciosa Del Cordero De Dios A nosotros Nos han comprado A precio de sangre Nos han comprado A precio de sangre Nos han comprado A precio de sangre Y por eso Le alabamos Y le adoramos Levante sus manos Vamos a darle gracias Al Señor Que tú estás dentro De la economía Del reino de Dios Que ha sido comprado Con la sangre preciosa Del Cordero de Dios Padre te damos gracias En el nombre precioso Del Cordero de Dios Alce sus manos Sea agradecido Esta mañana Dígale Señor Gracias porque me has comprado Con tu sangre preciosa Dígaselo Gracias porque me has comprado Con tu sangre preciosa Me has redimido Me has redimido Este es un tiempo De abundancia Para la iglesia Pero no a la manera Del mundo Este es una Hermano Una abundancia Que el Señor Está dando Por medio de la revelación De su palabra Recibelo ahora Recibelo ahora Misericordia Paz Y amor Te sean multiplicadas Misericordia Paz Y amor Te sean multiplicadas Tal vez no estás Entendiendo esto Pero Con la misericordia Vas a hallar gracia Vas a hallar gracia Delante de Dios Y de los hombres Te vuelvo a decir Misericordia Paz Y amor Te sean multiplicadas Dale un fuerte aplauso Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Fuerte el aplauso Al Rey Gracias por ti Amor y por todo Amor y por todo Amor y por todo Amor y por todo